¡Nada, nada! ¡Nada, no! ¡Mbappé! ¡No, no, no! ¡Gol! Rápido el empate papá, Mbappé Cracks, el día de hoy venimos terminando de grabar unos super tutoriales Y hoy es martes de Champions Bueno, y también este video sería el miércoles, ¿no? El miércoles, sí, así es correcto También un día después, pero hoy martes para nosotros Grabamos unos buenos tutos y venimos terminando y dijimos ¿Por qué no? Ver de una vez el partidazo que se aproxima Así es, cracks, así es Barcelona contra Paris Saint Germain, la verdad Pues ya no alcanzamos a llegar a nuestras casas para ver este partido Y pues, ¿por qué no verlo desde la cancha? A gastarnos los datos de nuestro celular Nos va a salir carísimo la factura, pero va a valer la pena, cracks Bueno, cracks, ya no hablamos más porque ya está por empezar el partido Ok, amigos Ya están saliendo los jugadores del Paris Saint Germain Los odio Qué elegancia la de Francia, eh Los odio a todos Qué elegancia, ve nada más Este crack No Este crack, mi respeto, pero no va a ser ninguna ¡No vas a ser ninguna! Ni tú tampoco, ni ustedes La verdad, los odio a todos Este video se va a llamar Los odio a todos Ok, ok, chicos, ya que empiece el partido Ahí está, papá Empieza la visita a la que va a perder, eh No ¡Va a perder! Si son los que van a ganar, ¿qué te pasa? ¿Una apuesta o qué? ¿Va? ¿Va cuánto? Unos mil pesitos Órale, mil pesitos, va Venga, listo, venga ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Ay! Está nervioso, eh Está nervioso ¡Ay, tenía que haberlo aprovechado! Está nervioso Ojo con Messi Ojo con Messi Venga, pase Cuidado, ahí ¿Lo tenemos? ¿Quién lo cubre? ¿Dest? ¡No! ¡No! ¡Grisman! ¡No! ¡No, Grisman! ¿Qué haces? ¡Qué bien, Navas! ¡Ah, Grisman! ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué pasa? No, déjame verlo a mí No, es que ¿qué pasa? Venga, Messi Venga, Messi Venga, Messi ¡Vamos! Está muy lejos, pero ¿Qué hiciste? ¡Uy! 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 ¡Dámele! ¡Cúbrelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso, eso, eso! ¡No dejen pasar! ¡No dejen pasar! ¡Grisman! ¡Anda! 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 ¡Eso, Messi! ¡Ay, papá! ¡Penal! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Fue limpia! ¡Fue limpia! ¡Penal! ¡Cóbralo! ¡No, no, no! ¡Cóbralo! ¡Órale! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Cóbralo! ¡Ajala! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora sí, penal! ¡No! ¡Ahora sí, penal! ¡No! ¡No, le puso el pie! Creo que fue un clavado. ¡No! ¡Le puso el pie! ¡Sí, penal! ¡Ahí está! ¡No, marco! ¡Penal, papá! ¡Como Cris! ¡Como Cris! ¡A The Junk no me lo toquen! ¡Ok, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Ay, papá! ¡No te pases! ¡Puede ser! ¡Qué grande eres! ¡No! ¡No, es que los Panas están felices como yo, papá! ¡Cule! Desde nacimiento, cuando nací en España, papá. ¡No, es que... ¡Estoy feliz! ¡No, no, no! ¡Estoy contento! ¡No, así que chiste! ¡Así que chiste! ¿Qué? ¡No, es que fue un golazo, eh! ¡Ven, se acerca a jugada! ¡Se acerca una buena jugada! ¡No, no, no! ¡Venos, venos, venos! ¡La están armando! ¡La están armando! ¡No! ¡No! ¡Qué buen pase! ¡Ay, Mbappé! ¡Ay, Mbappé! ¡Qué va a ser una defensa! ¡Ay, le va a ser de lujo, papá! ¡No, para nada, para nada! ¡Viva un taconcito letal ahí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, contragolpe! ¡No! ¡No! ¡Defensas! ¡Uy, qué buen trazo! ¡Nada, nada, nada más! ¡Uy, nada, nada! ¡Uy, nada, nada! ¡Uy, nada, no, Mbappé! ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡Rápido el empate, papá! ¡Mbappé! ¡Qué golazo, eh! ¡Chiquito, a medio mundo! ¡A medio mundo! Y atención, amigos, atención, amigos, que si viene algo más, algo más ahí ¡No, no, no! ¡Uy, venga, 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 venga! ¡No! ¡Girale! ¡Uy! ¡Manotazo! ¡Uy, madre mía! ¡Manotazo! ¡No, estás loco! ¡Estás loco, Terrence Stegen! ¡Vamos por el segundo! ¡Ojo, ojo! ¡Contragolpe! ¡Uy! ¡Ve a Demelé! ¡Ve a Demelé! ¡Dásela! ¡Dásela Demelé! ¡Hay tres defensas! ¡Hay tres defensas! ¡¿Qué te pasa, Griezmann? ¡Uy! ¡Viste a Demelé, estaba solo! ¿Por qué no se la diste, Griezmann? Se la quiso comer solo ¿Qué te pasa? Es un cremoso, se engolosina como siempre ¡Cremoso! ¡No manches, pero! ¡Ay, lo pasó! ¡No manches! ¡Le sudó a Navas! ¡Le sudó a Navas! ¡Besó el poste! ¡Besó! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Venga, venga, venga, ahí! ¡Uy! ¡Abusados, abusados! ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tu portero anda fatal ahora sí, eh! ¡Se merece un cinco! ¡Que lo cambien! ¡Pues una de tantas que ha marcado! ¡Ve ese patadón al aire! ¡Pues no pasa nada! ¡Tú más suerte! ¡Si Cardi no se aventaron a una chilena desnata! ¡Ay, no como crees! ¡No! ¡Golazo! ¡Le está dando chance! ¡Y sobre todo el Cardi, del PSG! ¡O sea, empezando por PSG, güey! ¡No manches, güey! ¡Ojo! ¡Ahí! ¡Aprovechar ese tiro de esquina! ¡Aprovechenlo! ¡No! ¡Uy! ¡Fue gol, gol! ¡Gol! ¡No, no, tranquilo! ¡No, sí, no! ¡No, nada! ¡Aparte, ¿quién? ¡El Cardi, el de la chilena! ¡Quieres un gol! ¡No, pero no lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! ¡Ok, chicos! ¡Medio tiempo! ¡Partido reñido! ¡Uno a uno! ¡Está bueno! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡También está buenísimo el sol, güey! ¡Porque ya me está quemando! ¡Ya está avanzando! ¡Ya está avanzando! ¡Así que vamos a aventarnos este medio tiempo, cracks! ¡Y así finalizamos esta video reacción! ¡Minuto a minuto! ¡Ojo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Uy! ¡Ese jalón! ¡Ese jalón! ¿Qué? ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Solo, solo, solo! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Pero nos ayudó! ¡Buenísima parada, papá! ¡No, no, no, no! ¡Qué manotada, eh! ¡Se han salvado! ¡Se han salvado! ¡Ya la iba a armar! ¡Qué manotada, papá! ¡Se iba a coronar con su golazo! ¡Vete a la repetición! ¡Ahí hubo un jalón! ¡Era falta! ¡No, nada, nada! ¡Clarísima! ¡Ve qué pase! ¡No, pero qué pase! ¿Por qué? ¡La retrasó todo menso! ¡Pero nos ayudó muchísimo al Barça, eh! ¡Qué mensos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Quítensela! ¡Quítensela! ¡No nos dejen jugar! ¡Eso! ¡La tenemos! ¡Uy! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, señor ahí! ¡Roca! ¡Pues si no! ¿O es el balón? ¿O es el jugador, papá? ¡Puro toque suave! ¡Puro toque tranquilo! ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Nada! ¡Solo! ¡Se entra la papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, papá! ¡Le dio con todo! ¡Se pasó, eh! ¡Se pasó! ¡Ahora sí! ¡Definió como un rey! ¡Uy! ¡Ok! ¡Es tuya, Mbappé! ¡Agárrelo! ¡Búrlalo! ¡Búrlalo! ¡Acábalo! ¡Agárrelo! ¡Solo! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Mbappé! ¡Uy! ¡Cuidado, señores! ¡Se viene el tiro libre! ¡Se aproxima! ¡Nada! ¡Abusados, crack! ¡Vengan! ¡Nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golazo! ¡Ese crack desde hace rato quería hacer su magia! ¡Y ya lo logró! ¿Qué se siente, amigo? ¡No, espérate! ¡Es que nadie lo cubre, güey! ¡Nadie lo cubre! ¿Qué se siente? ¿Cómo es posible que dejen así solo, güey? ¡Solito! ¡Ve solo! ¡Solito! ¡Y el mundo entero para él! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga, mosquitos! ¡Vamos, Dembélé! ¡Quítensela ahí! ¡Te lo llevas! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bueno que tiene pata chueca este tipo! ¡Nomás le falta puntería de Dembélé y ya, eh! ¡Mete presión! ¡Mete presión! ¡Mete presión! ¡Ahí está! ¡Mete presión! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, papá! ¡Ojo! ¡Están jugando con mi corazón! ¡Quieren que me muera! ¡Está nervioso, eh! ¡Cállese la quita a Crisman, eh! ¡Casi, papá! ¡Velo! 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 ¿Por qué hizo eso? ¡Ay! ¡Por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es de cárcel, eh! ¡Eso es de cárcel! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Contragolpe! ¡Contragolpe! ¡Son los chulos! ¡No! ¡Tienes a dos ahí! ¡Tienes a dos! ¿A quién? ¡No! ¡No! ¡Ya lo hizo! ¡No! 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 ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Qué golazo! ¿Ya está la repetición? ¿Ya está? ¿Ya está? No, todo no. Es que no va a haber. No va a haber repetición. ¡Ponmela! ¡No va a haber! ¡No! ¡Definió como un dios! Bueno, cracks. Una disculpa si ya estamos como en contraluz, pero ya acabo de terminar el partido. Ganó el PSG y por goleadas, señores. Nada más déjame decirte que me debes mil pesitos. Espero la próxima semana cuando caiga la quincena me los pagues. Dejen aquí en los comentarios un rip hashtag Barcelona y un viva Mbappé. Claro que sí, hack trick. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Espero les haya gustado. Dejen sus likes, por supuesto. Suscríbanse para que no se pierdan más partidos donde el Barcelona pierde. ¡Claro que sí! Bueno, cracks, nosotros somos los Titanes y nos vemos la próxima. ¡Ja, ja, 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 ja!